Niga Swing Studio Snake Esta canción va pa' ti Desde mi Está regada por el mar Mediterráneo Azur de Andalucía Cerca de África Yo crecí entre corales de gitanas He visto los tenis colgando en ventana El húngaro haciendo canastos He pillado jilgueros, chamarines, verderones He limpiado sus alas con gasoil antes de conocer a los zones He aprendido lo bello del barrio y la palabra libertad Justo cuando mis compis del cole se la empiezan a quitar Estoy descalzo en la acera escuchando el bicho Dándole un cigarro al hijo de la Antonia Que anda perdido con el caballo Vendido este barrio Pasan los días, los meses y los años Todo va cambiando Miro por la ventana y han cortado el árbol En el que cuando me fui puse a irlo a mi barrio Sentado en un bordillo con un litro y con un porro Papá has escuchado bien con un litro y con un porro Fenómeno tú Búscate la vida como puedas Vende droga, roba, vete a la legión extranjera Esto es Andalucía Una tierra podría Donde el rico se hace rico Siendo que el pobre no sonría Siempre siento esta presión tan rara cuando pienso en ti Tampoco es tanto, ¿no? Aquí se fuman hasta el llanto Cambian oro por latón Huele fuerte como el tron Torres más altas cayeron Ya lo dijo Camarón Por eso sigo con todo lo que me gusta a mí Una candelita en verano y todos mis compis ahí Delincuencia, coches, tuning, droga y prostitución, ¿no? Bueno, al menos respetamos a los mayores El calor de un buen día Un cigarros pa' cuatro Las redes tendías secando al sol Con el sudor de sabias manos Cuando quiera estás invitado a venir Te llevo a comer churros Como el sol aún por salir Las raíces de mi vida La razón de mi existir Es Málaga la bella de mi barrio hasta morir Aunque esté lejos de ti Te veo en el cielo Viajar constantemente Pero siempre con tu nombre en la mente Te quiero He crecido con las leyes Que en sus calles imparten Os hablo de las ciudades más grandes Y aunque me alejen de ti Yo no quiero Quiero oler todo las hazmín Ya ponen bueno Tantas cosas buenas Tantas malas Tanto frío y calor Aunque se empeñen en cambiarte De costa del sol No del golf Subo al mirador andando Dando tumbo Aficiado y fumando Casi me atropellan Voy hasta con las estrellas Lo alto del castillo Solo necesito el aire El ruido que hacen los pinos Junto con los grillos Empieza el baile El mar, los coches La gente, el bullicio Te miro y me envicio Me desquicio Puta vida perra Que chapete Y que me aparte de ti Clave tu nombre en mi bíceps Tan elegante como Mises Fite prima mía Te toco las palmas Y báilame Báilame con ola del mar Mójame los pies Quiero tenerte contenta Con tantas cuentas exactas Aunque jueguen sus cartas No me apartan De raz que plantamos Porque el 13 está en tus manos Como ayer A ti que así me viste crecer A ti que así me viste caer A ti te debo lo que tengo Lo intento y no lo encuentro Tal vez ¿Quién pudo contarme Con los dedos Las veces que mis manos La ve Sabio consejo Mi ropa huele a rezos de carmín De agosto a abril Mancha porín Excusas todo mundo tiene mil Y me paseo en la cintura Inyectora de este veneno Sabiendo que en el fondo Muy fondo soy tela bueno Enciendo colillas del cenicero Mientras activo y pienso en los Kilómetros que causan Este dolor atroz Que esté lejos de ti Te veo en el cielo Viajar constantemente Pero siempre con tu nombre En la mente Te quiero He crecido con las leyes Que en sus calles imparten Os hablo de las ciudades más grandes Y aunque me alejen de ti Yo no quiero Quiero oler toro la jazmín Y a poner en bueno Tantas cosas buenas Tantas malas Tanto frío y calor Aunque se empeñen en cambiarte De costa del sol No del gol Que esté lejos de ti Te veo en el cielo Viajar constantemente Pero siempre con tu nombre En la mente Te quiero He crecido con las leyes Que en sus calles imparten Os hablo de las ciudades más grandes Y aunque me alejen de ti Yo no quiero Quiero oler toro la jazmín Y a poner en bueno Tantas cosas buenas Tantas malas Tanto frío y calor Aunque se empeñen en cambiarte De costa del sol No del gol